Todo más Nadie más que vos sabía Cuánto te necesitaba y te dio igual La vida se me fue a descarte Y la flor nunca pudo crecer Todas las sombras se asolaron En Pompeya todo empezó a arder No me quedan más palabras Vos hiciste una promesa que no fue Ahora el fuego que nos quema Carga todo el peso encima de mi piel Pero esta ciudad que no perdona Está pidiendo ya no verte aquí Y el amor que nos venía ya está riendo Y va a morir Vos elegiste un mundo cómodo de andar Y continuaste con tu vida Y te olvidaste que entre todo lo demás Estaba yo que te quería La portera de tu casa ya no abrió Quedé mirando las estrellas Así que ahora ya no vuelvas por favor Que nadie te quiere Por bellar Arde el mundo de mis sueños Desde el día en que te fuiste Y que pasó Yo te dejé hacer tu casa Sobre mi cimiento Y mi corazón Porque nunca valoraste nada No dejaste ni un cacho de pan Cuando viste que nada quedaba De borrarte Y que pena me da No me quedan más palabras Como si hiciste una promesa Que no fue Pero todo el peso ahora Estás cargando Arriba de tu piel Y es que esta ciudad que no perdona Me está pidiendo ya no verte acá Que el dolor que nos unía está muriendo Y va a estancar Vos elegiste un mundo cómodo de andar Y continuaste con tu vida Y te olvidaste que entre todo lo demás Estaba yo que te quería La portera de tu casa ya no abrió Quedé mirando las estrellas Así que ahora ya no vuelvas Así que ahora ya no vuelvas Por favor Que nadie te quiere Por bellar Vos elegiste un mundo cómodo de andar Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste que entre todo lo demás La portera de tu casa La portera de tu casa ya no abrió Nadie 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 ¡Dip!